Pasamos a información del ámbito deportivo y la noticia del fin de semana tiene que ver con la hazaña de la avispa de Mamangá Rugby Club. Estos chicos de Monte Carlo que el domingo estuvieron disputando un partido realmente difícil, muy parejo, en Corrientes. Y se jugaban nada más y nada menos la posibilidad de ascender al Regional C. Y lo hicieron. Después de un trabajo arduo, duro, los muchachos volvieron con ese resultado y por supuesto hubo muchos festejos. Hoy dialogamos con Pablo Zabat, uno de los jugadores, y también tenemos un resumen del resultado del partido. Mamangá de Monte Carlo le ganó 34 a 20 el duelo mano a mano a Ñandubay de Curuzú, Coatiá, como visitante. Y logró el ascenso al torneo regional del NEAC. El equipo de la localidad llegaba con las de perder por venir de una categoría inferior. Pero se hizo fuerte en rodeo ajeno y consiguió el ascenso para jugar el año que viene en una categoría regional. Algo que seguramente servirá para el crecimiento del club en particular y para el rugby misionero. Mamangá de Monte Carlo se impuso 34 a 20 en condición de visitantes frente a Ñandubay de Curuzú, Coatiá, Corrientes. Y se ganó un lugar en la tercera categoría del rugby regional durante la temporada 2020. Así, la avispa acompañará a Carayá de Eldorado, que también disputará el año que viene esa divisional. El equipo de Monte Carlo había sido el mejor ubicado en el torneo que organizó la Urumi durante la primera parte del año. Y se ganó el derecho de enfrentar al peor equipo del regional C para buscar un ascenso a la tercera categoría. Y los montecarlenses no desaprovecharon la oportunidad. Con el 34 a 20 se desató el festejo de todo un plantel y llegó con la ilusión de dar un salto de calidad y lo terminó consiguiendo jugando fuera de casa. Contento porque tuvo rey, todo el esfuerzo, nos fue bien. Terminó el partido 34 a 20. Fuimos un grupo de 29 personas con acompañantes y 24 jugadores. En lo personal, para el equipo fue una semana larga, larga, con mucho preparativo. No terminaba más, no llegaba el día. Pero bien, la verdad que el esfuerzo dio los resultados porque los chicos entraron tranquilos. Se hizo bien las cosas del primer momento, ya del laburo de la semana. Entonces, creo que eso dio tranquilidad, seguridad. No hubo que improvisar nada, que también eso no te saca del objetivo y sirvió. Tenemos mucho por crecer, esto recién empieza. Se sigue formando todos los días. Ahora, este fin de semana, empieza el torneo Super 8, que es el cual habíamos clasificado en el anterior del Provincial, que terminó hace casi un mes. Habíamos clasificado para este torneo que arranca ahora, tenemos el primer partido contra Carayá de visitantes. Y sigue el año, queda mucho todavía. Queda una parte muy difícil del año, que son los equipos más fuertes de la provincia. Y así que ahora nos enfocamos en eso.